Andrés Manuel López Obrador minimizó la declaración que hizo Manlio Fabio Beltrones acerca de que el político debería ir a Guerrero y preguntar a los funcionarios dónde están los 43 normalistas desaparecidos desde hace dos meses. Beltrones mencionó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva que sería conveniente que los políticos que impulsaron a José Luis Abarca a la presidencia municipal de Iguala regresen al municipio para ayudar. Muchos habitantes y sobre todo quienes saben, los que los conocen, aquellos que han convivido con ellos mismos, con las autoridades municipales que surgían de un partido político, estoy seguro que ellos deben de saber. ¿Quiénes son ellos? Pues algunos de los que los visitaron. ¿Quiénes los visitaron? Los visitaron la dirigencia del PRD, la dirigencia de MC, Andrés Manuel López Obrador, anduvo postulando candidatos, de seguro tocó a varios de los funcionarios que están ahí. No es simplemente la foto, de seguro conversó con ellos. Ir al sitio otra vez y platicar con ellos sería conveniente para ver si ellos mismos les dicen quiénes se los llevaron y dónde están. Creo que nos podrían ayudar mucho. Al respecto, Andrés Manuel expresó que no le afectan las declaraciones del coordinador de los diputados del PRI, a quien señaló como un miembro distinguido de la mafia del poder. Cuestionado sobre si ha guardado silencio sobre José Luis Abarca, Excedil de Iguala, Obrador acotó que es falso. Se deslindó y rechazó tener vínculos políticos con el exalcalde, acusado de ser el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas. El presidente del Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, dijo que nunca conoció a Abarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!